... ... Efectivamente Ángeles, esto está a punto de comenzar... ...con la primera de las agrupaciones, vamos un poco retrasados... ...pero bueno, esto está a punto de comenzar... ...de hecho yo creo que ya está el presentador de sala... ...en el escenario, bueno, tenemos que decir que... ...la primera agrupación que abre escenario esta noche... ...nos llega nada más y nada menos... ...que es desde la Tacita de Plata, desde Cádiz Capital... ...nos llega esta agrupación, el capitán Babucha y la tropa... ...que le escucha con una trayectoria... ...que bueno, han quedado en cuartos de final en el Falla... ...así que, que ya verán ustedes... ...bueno, no pasa nada, no pasa nada... ...que ya verán, está la gente ya acoplándose... ...ya verán ustedes lo bien que suena esta agrupación... ...esta comparsa, que como decimos... ...son las que abren esta noche de telón... ...bueno, el amigo Kiki, el presentador de sala... ...ya está presentando también esta agrupación... ...así que nos quedamos ya con él. Pasamos a algo importante, como decía la noche de ayer... ...el jurado está compuesto por la presidencia... ...de José Manuel Valentín Donda... ...segredario José Carlos Luque León... ...y dos vocales... ...Estefanía González Díaz... ...alejandro Fuentes Aranda... ...cármen González Pérez... ...alvaro Huaca Fernández... ...y Juan Manuel Araujo Medina... ...y Arancha Cádiz Sevilla... ...y dos suplentes, Mariano Castro Benítez... ...y Antonio Álvarez Cabeza... ...pues sin más, como decía... ...que he comienzo la segunda fase clasificatoria... ...y a disfrutar de la noche... ...y bajo la dirección de Alejandro Molina García... ...con todos ustedes la comparsa gaditana... ...el Capitán Babucha... ...y la tropa que le escucha... ...un, dos, tres, y... ...podríamos decir que todo comenzó... ...cuando un pobre chiquillo quería ser mayor... ...podríamos decir que todo comenzó... ...y con admiración solía contemplar... ...aquellos grandes hombres que sabían navegar... ...soñaba con seguir respeto y dignidad... ...será bien importante hacerse Capitán... ...y sin pensarlo mucho, sin saber si era el camino... ...comió un vulgar navío y lo metió en el ancho mar... ...que pobre capitán... ...que en el saber no supo poder no pudo... ...sólo le quedó mandar... ...y por mandar tanto mandó a los sumisos... ...que se hizo dueño del lugar... ...que pobre capitán... ...que pobre capitán... ...para el no valor duro... ...pero en su mundo quién se atreve a protestar... ...y si te chiña o si se enfada no te enfades... ...quién lo hace por tu bienestar... ...mirando por ti... ...queriéndote a ti... ...mirando... ...por ti... ...como seguimos... ...alpa de tanta mucha... ...padrón de mi caradura... ...ignorante cara dura... ...un divino charlatán... ...valiente para pocos... ...de grita... ...como un loco... ...al que no se come el cojo... ...y se vela de llevar... ...como seguimos... ...al capitán babucha... ...patante anda por casa... ...director de su comparsa... ...jefecillo manda más... ...cabrón de la coquilla... ...purita de capilla... ...capazado de la espadriña... ...profe de universidad... ...y así será... ...mientras haya tropas que le escucharán... ...pobre diablo... ...que en su vida cambiará... ...que renunciaron... ...hace tiempo a su conciencia... ...en la madre de la ciencia... ...y prefieren no pensar... ...y si me diera por pensar... ...que lo que dice... ...el capitán... ...que una surda... ...la patraña... ...un tipo nace... ...que nadie se complique... ...ni replique... ...ni se pase... ...se calla... ...si lo hace... ...si lo hace... ...si lo hace... ...y si lo hace... ...y si lo hace... ...y si lo hace... ...tranir... ...buenos... ...que la fomenta... ...que no se asca el futuro... ...hom... ...que la fomenta... ¡Cuántos milagros! Y para el siguiente día planteaba un buen puchero. Hace ya tiempo que el milagro no descansa, no se sienta a ver la tele ni se tumba en el sofá. Ella se arregla un poquito solamente y se va diariamente a su grupo parroquial y atiende a los más pobres cada día y lo hace convencida de hacerlo por justicia, no ayudar por caridad. Y allí hoy tiene citar a la paquita estar esperando gemelos, que no tiene pa' comer pero la alegría le llega al cielo. También volverá Juan José, oficial candelero, que por causa de la vida y de la cerca años de gracia que parece un polvio cero. Milagro, paz, y aunque siempre haya sufrido que se metan con la iglesia el más roja que carrillo y sabe bien lo que interesa, dar sustento a la familia, devolver su dignidad. Milagro, paz, y a Jiménez de los santos, y a la córnea de ser, sólo sigue el evangelio, como Dios le dio a entender. Y mientras entre hipócrita y santos, desgastándose la vida, va Milagro, callaíta, ayudando a su hermano. ¡Olé, olé, olé y olé! ¡Olé, olé, olé y olé! ¡Olé, olé y olé! ¡Olé, olé y olé! ¡Aplausos! ¡Gracias! Entre la espada y la pared es la vergüenza, entre su vez la verdad de lo que pasa, entre la calle y el olor a nastalina, así están los periodistas de la prensa capitana. Concretamente me refiero a prensa escrita, a la gente del diario y a los pocos de la boca. Es lamentable, me parece escandaloso, que se usaran afirmados de cierta dirección. Daño de estudiar una carrera y cobrando dos veces, aguantar que le comprenda y se meta en tu lado. La voz, qué pena la voz, cada vez va peor, qué tremendo conflicto. Llamarse la voz de Cádiz es un insulto para este pueblo. Diario de Cádiz vivió de contacto directo, de llamadas a diario que editaba la noticia, un podrido ayuntamiento. La dirección, como buena prostituta, se vendía el que pagaba. Por anuncios de hojas enteras se arreglaba una portada, y hoy el sensacionalismo es el que guía la edición. Y hoy el hago, el derribo de un alcalde que ese grifo le cortó, con amigos del franquismo en la columna se olvidó. Se han vindo vuestros sucios intereses, venenando a todo un pueblo, porque soy como los perros que a su dueño no le puede. Se han vindo vuestros sucios intereses, venenando a todo un pueblo, porque soy como los perros que a su dueño no le puede. Gracias. 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 Como el barco. Como el barco está churretoso, no tiene tele ni en internet. Cuando llego a puerto me informo y las noticias me pongo a leer. Y me entero que en el Congreso salía a huerta otra vez. Una tía de Podemos le dio el pecho a su bebé. ¡Escucha babucha! Ya que el parlamento en la voz del pueblo llevó a su niño para comer esa mare santa Y le daba la teta izquierda porque el chiquillo por la derecha se atragantaba Todo el mundo haciéndole gracia a Rajoy flipaba pero en colores El niño estaba en su salsa estando allí entre esos mamones Si esa moda llegara al falla ya les aviso Si allí una se saca un pello se caen cuarenta de paraíso Quien venga aquí a cantarte debe hacerlo Sin miedo a la victoria o al fracaso Yo aceptaré tu ley pero caí por esta vez Caí, 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 no me dé No me dé un babuchazo No me dé un babuchazo Navegando con nuestro barco por los confines del ancho mar Hemos visto que en todas partes se nos conoce bastante verdad Se conoce nuestra bravura y se admira nuestra verdad Pero lo que causa asombro es el molondro del capitán Escucha babucha Tiene una cabeza que fue un problema cuando pasamos por el estrecho de Magallanes Yo no sé si se han dado cuenta pero a Mariño se le ha acabado todo el foame Mi cuñado tiene una barquita y se lo llevó a echar unos lances Y cuando movió se corrió un colabar y asaltó el levante ¿Dónde está este chiquillo? Se dijo así de repente Y el que al pasar por debajo se había enfocado en el segundo puente Quien venga aquí a cantarte debe hacerlo Sin miedo a la victoria o al fracaso Yo aceptaré tu ley pero caí por esta vez Caí, 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 no me dé No me dé un babuchazo No me dé un babuchazo No me dé un babuchazo Gracias. 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 Ahí estaba la actuación de estos chicos, el capitán Babuche y la tropa que les escucha, esta agrupación gaditana que ha atracado aquí en el puerto del Teatro Alameda. Y bueno, aquí estamos chicos, ya finalizó todo, estáis respirando, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos por la actuación y por la acogida de la gente, que es verdad que hemos disfrutado muchísimo cantando aquí. Bueno, hay que decir que ellos actuaron en el Falla, si no me equivoco quedasteis en cuartos de final y bueno, me imagino que ahí sí que satisfechos de verdad, ¿no? También muy satisfechos con el resultado, que ha sido mejor que el del año anterior, que es lo que se pretende, mejor año tras año. Vosotros es la primera vez que pisáis aquí el teatro, ¿no Alameda? Sí, es la primera vez que venimos a Tarifa. Esperemos que no sea la última, ya veis como habéis dejado al público, ¿eh? Sí, a ver, ojalá que no sea la última, esperemos que no. Bueno, quizás a lo mejor mañana tengáis que volver, ¿tú qué crees? Que yo, a ver, no digo que espero que sí, pero bueno, espero que haya suerte y que podamos repetir aquí, la verdad que el público es muy buena acogida y que se repita otra vez este momento, vaya. Vamos, que estáis satisfechos, que os ha gustado cantar aquí. Sí, os ha gustado las caras del público al terminar, que es lo importante, ve como las caritas están, que les ha gustado la cosa, ¿sabes? Muy bien, oye, estamos un poco entorpeciendo porque ya, si vamos a echar un poquito para el ladito y así ellos van a poder poner todo el tinglao, la agrupación que viene ahora, que son las chirigotas de los barrios. Bueno, pues, no sé, os vais directamente ya para Cádiz, no esperáis resultados ni nada. Sí, no, tenemos que ir para Cádiz ya. Algunos trabajos, otros de la universidad, yo tengo universidad personalmente y bueno. Nada, pero podéis escucharlo a través de www.rtvtarifa.com en nuestra radio online, que vamos a dar el veredicto en directo por si queréis, ¿vale? Por supuesto. Si no, ya mañana. No, 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 vamos a estar escuchándolo seguro. Venga, gracias, suerte, hasta luego. Bueno, pues ya dejamos el escenario porque la siguiente agrupación de los barrios ya están a punto de salir a escena. Gracias.